Pero ese contrato tenía, letras chiquitas, en el cual establecía que LeBron podía rescindirlo después de dos años como un salvavidas en caso de que terminara la luna de miel entre el jugador y la directiva de Cavaliers, ya que aún no sanaba la cicatriz que tenía el jugador luego de la temporada del 2010, antes de partir a Miami. Para la temporada del 2017, Warriors no se cruzó de brazos y los dueños sacaron la billetera para contratar al mejor jugador disponible en la agencia libre. Kevin Durant pasaba por momentos críticos con el egocéntrico Russell Westbrook en el Thunder de Oklahoma City, por lo que los millones de dólares, además de tener la posibilidad real de pelear por un título en un equipo sin jugadores tóxicos lo convencí Tron. Por su parte, Cleveland supuso que su equipo tenían para volver a pelear el título, algo que sí ocurrió, pero no incluyeron a Durant en su ecuación, por lo que se quedaron sin ese elemento clave que pudiera. Ayudarlos a contenerlo, por lo que involuntariamente Kevin tomó el papel de líder en Warriors y en cinco partidos despacharon a LeBron y compañía, además de que ganó el trofeo al jugador más valioso de esa final. ¡Gracias por ver el video!